¡Hola bonitas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas y el día de hoy les traigo un video diferente de las existencias en San Iye. La verdad es que en San Iye no me dan permiso de grabar, pero sí me mandan las fotos de las existencias que tienen por el momento. Estas me las mandaron el día de ayer, entonces yo las quería compartir con ustedes. Yo sé que San Iye es de las tiendas que más les gustan, aparte tienen muy buenos precios y bueno, sí tienen algunos productos que están bastante buenos. Y bueno, la dirección de San Iye, a mí me gusta ir a la que está en Peña y Peña, esquina con la calle Florida. Porque es más grande, pero no me atienden tan bien. La tienda de San Iye que está en el pasaje Colombia, en la calle Colombia número 66, es muy chiquita, pero te atienden mejor. Entonces bueno, hay varias tiendas de San Iye, me parece que son como 4 o 5 en el centro de la Ciudad de México. Una también está en Argentina, o sea, hay varias tiendas y bueno, ustedes compren en las que más les gusten. Pero bueno, ya saben que estos productos los tienen en cualquiera de las tiendas, si no encuentras en una, puedes ir a otra. Pero bueno, yo les recomiendo que vayan por comodidad a la que está en Peña y Peña y por atención a la que está en el pasaje Colombia número 66. Y bueno hermosas, yo las dejo con las fotitos, es un video cortito, pero pues bastante sustancioso porque tiene lo que ustedes quieren que son los productos y los precios. En la fotito se van a ver las imágenes de los productos y vienen dos precios. La M quiere decir mayoreo y la C quiere decir caja. Entonces ustedes pueden comprar por mayoreo, que a veces es una gama o si son paletas una pieza. Y también pueden comprar por caja, que bueno, viene la caja de algunas cosas de 12 piezas, de 24 piezas, de algunos labiales. Y que más les quería comentar, corran porque en esta tienda todo se acaba. Y ahora sí las dejo con el videíto. ¡Las quiero mucho! Les mando un beso, un abrazo y un fuerte fuerte apretujón. No se les olvide suscribirse a mi canal y seguirme en todas mis redes sociales. Ahora sí me despido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!